Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy estoy especialmente contenta y emocionada porque desde hace mucho llevo trabajando en algo que de verdad lo he desarrollado pensando en ustedes, en los comentarios que leo y que creo que les puede aportar un montón, así que... Bienvenidos a este Masterclass Fotografía para no fotógrafos. Este será un Masterclass de cuatro videos donde voy a estar compartiendo con ustedes diferentes tips y trucos que me han ayudado a mí a tomar mejores fotos. Y justamente en la clase de hoy vamos a hablar de una de las quimeras o monstruos más conocidos que hacen que no podamos tomar fotos con facilidad. ¿Saben cuál es? Exacto, la pena. Muchas veces cuando les hago videos sobre fotografías, sobre todo esto es donde les enseño trucos para poderse tomar fotos solos o solas sin ayuda de nadie más. Ustedes me comentan, bueno, pero es que para ti es más fácil. Seguramente se ve más fácil porque llevo ocho años practicándolo, así que algo he aprendido de fotografía. Pero no siempre fue fácil y aún así a día de hoy muchas veces cuando estoy en modo sesión de fotos no salen bien. Y eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Si tú eres de esas personas que piensan, bueno, pero es que yo siempre salgo fea, es que yo no soy fotogénica, es que yo no tengo un iPhone o una cámara profesional o definitivamente me frustro demasiado rápido a la hora de hacer fotos, así que esto no es para mí, déjenme decirles que están en el lugar correcto y este masterclass les va a aportar muchísimo. Aunque no lo crean y parezca bastante obvio, la solución de la pena está en la práctica y no tienen nada que ver con tu forma de ser. Se trata de aprender algunas cosas y desarrollarlas a la hora de hacernos fotos. Obviamente dentro de estos ocho años he aprendido de los errores, así como he aprendido de la experiencia de más personas. A mí me ha tomado tiempo porque sí, a pesar de que he estudiado fotografía y que he aprendido y he practicado un montón, con la experiencia me he dado cuenta de que muchas cosas hubiesen sido más fáciles si hubiera tenido un método. Quiero que tengan algo supremamente claro y es que las primeras fotos que ustedes hagan jamás serán las mejores fotos de sus vidas. Por favor, tatúense eso en sus cabezas. Es muy fácil al principio frustrarte porque no te está fluyendo de manera tan rápida como una persona que tal vez es un poco más experta que tú. Con práctica te aseguro que vas a empezar a desarrollar diferentes técnicas que te van a ayudar a agilizar un poco más el hecho de tomar fotos y no solo agilizarlo, sino a que realmente tengan sentido. Así que en la clase de hoy vamos a estar analizando juntos mis primeras fotos. Sí. Vamos a empezar. Ay, Dios mío, esta foto es terrible. Ok. Cuando yo empecé a tomarme fotos y empecé a descubrir esta pasión por retratarme, no tenía ni idea de técnicas de fotografía, ni de técnicas de edición, ni mucho menos tenía una cámara profesional y en esa época tampoco existían, en esa época como si fuera muy vieja, pero de verdad, los teléfonos con cámaras buenas realmente son recientes. Entonces no había mucho que aportara calidad y menos si yo no tenía ni idea de cosas que podían hacer que mi foto fuera un poco más pro, ¿saben? Entonces, vamos a empezar con esto. Tengo que decirles que esta foto para su momento creí que era muy buena. Y ustedes van a pensar como, Camila, pero es que esta foto no tiene nada de bueno. O sea, por donde lo mires, es que ni siquiera se entiende qué quieres hacer con esa foto. Y era para un concurso. Tampoco era que estuviera modo selfies en la tarde, no. No, realmente pensé un concepto. Hasta el stylist de esta foto me lo hice yo misma, dije, ni modo. Lo que quería transmitir en este momento era un poco de felicidad, ¿saben? Caí en todos los clichés posibles. La felicidad es color, la felicidad es una sonrisa y obviamente tenía una sonrisa súper falsa. ¡Ay, Dios mío! Ahora, vamos a hablar de temas un poco más fotográficos. El encuadre es terrible. Y no sé por qué pensé que desde este ángulo la foto iba a tener mayor interés, porque es que realmente todo falla desde ese ángulo. Obviamente mi rostro al estar más cerca del lente, acentúa una nariz muchísimo más grande, unos pómulos muchísimo más grandes, me veo un poco más ancha de rostro. Por perspectiva, mi cara se ve enorme, básicamente. Evidentemente en este momento yo no tenía mucho conocimiento acerca de planos, de ángulos y tampoco tenía experiencia tomándome fotos como para saber que desde ese ángulo la foto no iba a fluir de la mejor manera posible, ¿saben a lo que me refiero? Vamos a pasar con otra foto. Y quiero contarles por qué decidí empezar a tomarme fotos a mí misma. Cuando yo empecé a aprender de fotografía, tenía tantas cosas dentro de mi cabeza que quería poner en práctica y que no tenía con quién hacerlo. La opción más sencilla de todas era practicando conmigo. Practicaba ángulos, practicaba gestos, incluso aún sin tener mucho conocimiento de toda la parte de edición y postproducción, también lo hacía simplemente para conocer qué herramientas tenía en ese momento. La ventaja de hacerlo conmigo misma es que aprendí y entendí la importancia de la expresión corporal, de los gestos, de diferentes poses que pueden hacer que tu foto transmita muchísimo más que simplemente ponerte una cámara en plano piscado resaltando todas tus facciones pegadas al lente. Y en principio no puedo decir que hacía autorretratos. Creo que empecé con las típicas selfies, pero aún así no eran fotos que transmitieran mayor cosa, ¿saben? Y tampoco tenían una técnica y algo más pensado. Les voy a decir la diferencia rápidamente entre una selfie y un autorretrato por si ustedes no lo conocen. La selfie por lo general es algo más simple, más rápido, es algo de momento, no necesita de técnica. Mientras que el autorretrato va mucho más allá. Cuando tú te estás autorretratando, estás expresando muchas cosas que tienes dentro de ti, ¿saben? Comunica, tiene un concepto, es una foto muchísimo más pensada que una selfie. El objetivo de una selfie es simplemente salir bien, pero un autorretrato puede proyectar ideas particulares acerca de ti mismo. Así que no tiene que ver nada con el hecho de verse bien o verse bonito en la foto. Foto número 2. Que a ver, comparándola con la anterior, es un poquito mejor. Pero definitivamente estamos fallando en muchas cosas. Número 1, la composición de esta foto es terriblemente mala. Tengo demasiado aire arriba, sobra un montón de espacio en negativo, que aparte no está comunicando nada. Y por el contrario, mis ojos están casi tocando el borde de la foto y de alguna manera la sensación como de que hace falta información, ¿saben? Al ver la foto quieres que bajen la cámara un poquito para poder ver algo más del rostro y no simplemente el ojo casi cortándose al borde de la foto. Es un poco desastrosa. Y acá quiero presumirles un poco mi edición de ese momento, porque para mí eso era lo más cool del mundo. Como les digo, no tenía ni idea acerca de edición y simplemente dije, ah, pues esto se puede ver bonito, así que pongámoslo aquí. Pero luego entendí que la edición también podía, y esto se los he dicho muchas veces, complementar la foto. Enriquecer el concepto que ustedes están intentando transmitir muchísimo más. En este momento simplemente estaba pensando en que se oyera bien y punto, se acabó. No sé, pero en esa época yo tenía una obsesión por mostrar como mis ojos y como resaltarlos en todas las fotos. Llegué a realizar esta toma que la verdad me gustaba muchísimo en ese momento, no les voy a negar. Y de hecho todavía la veo y es como, wow, es un paso más adelante. Si se dan cuenta, en cuanto a composición y tal vez utilizando la ley de tercios, que en ese momento igual no la conocía, pero funciona un poco mejor, ¿saben? Entiendo que quieres comunicar algo a través de la foto, la mirada es supremamente penetrante y es a lo que te diriges primeramente al ver la foto, dejando de lado la edición, que obviamente, como les digo, no tenía ni idea y que luego aprendí que no tenía que intensificar y saturar tanto los colores para comunicar algo. Pero lo que me gusta de esta foto, que luego cuando aprendí más de fotografía lo entendí un poco, es que las líneas que tienen las hojitas direccionan la mirada del espectador hacia mis ojos, ¿saben? Y en este momento yo no tenía ni idea de que eso existía o que era posible, simplemente intenté hacer que la foto se viera un poco mejor y que tuviera más sentido que simplemente mostrar los ojos cortados y poner una hoja al lado y ya. Creo que enmarqué un poco más la mirada utilizando la hoja y no es la mejor foto del mundo, pero evidentemente para una persona que no tenía ni idea de fotografía, ni tenía mucha experiencia, ni tenía conocimientos básicos sobre esto, creo que es una buena foto para empezar. Lo que van a ver acá son diferentes fotos de intentos de expresiones mías. Como se podrán dar cuenta, yo no tenía ni la más mínima idea de los ángulos o de cómo era que yo me podría retratar mejor en la cámara y evidentemente esto me hacía sentir supremamente incómoda. De hecho, ustedes pueden ver en mi rostro que no estoy demasiado contenta o satisfecha con el hecho de tener una cámara enfrente de mí y esto es completamente natural. Al principio es demasiado extraño, sobre todo si jamás lo has hecho, el hecho de tomarte fotos una y otra y otra vez y no tiene nada que ver con el hecho de ser egocéntrico o ser poser, que esa frase ahora la dicen un montón. No, en fotografía pasas por un montón de fotos que si bien no van a ser las mejoras fotos y que tal vez nunca salgan a la luz, son fotos que les van a ayudar a descubrir el poder del movimiento corporal, entender un poco más la función de la luz, sobre todo si no tienes experiencia en esto y conocer algunos planos y ángulos que son más favorables a la hora de tomarte fotos. Luego de esto pasé las selfies de principiantes extrañas que no tenían mucho sentido a el autorretrato. Y ustedes pueden ver la diferencia. En estas fotos de autorretrato me conecté mucho más con lo que quería transmitir y comunicar y no con el hecho de verme bonita en una foto, ¿saben? De hecho, se los he comentado muchas veces, en mis primeras fotos de autorretrato no mostraba mi rostro y de esta manera también comprendí muchísimo más el poder de las manos y de la piel y cómo podía transmitir y enriquecer las fotos con diferentes posturas y diferentes movimientos y no necesariamente fingiendo una sonrisa que además en ese momento me sentía súper incómoda y no me salía bien. Pero eso hizo parte del aprendizaje, ¿saben? Y es la manera como pasé de esas fotos que vieron al principio a estas fotos que están viendo ahorita. Obviamente, si las analizamos de manera fotográfica, tienen muchísimo más riqueza en cuanto a composición, en cuanto al concepto. De esta manera empecé mi camino desde el autorretrato hasta el lifestyle, que creo que es lo que manejo ahora o es un poco de ambos, no lo sé. Y en el camino aprendí un montón. Al principio me daba muchísima pena. De hecho, mis primeras sesiones de fotos fueron terribles. O sea, de hecho, contraté a un fotógrafo para que me hiciera fotos y no tengo palabras para describir cómo salió eso. Fue todo un día de fotos. Lo más incómodo del mundo porque yo no estaba acostumbrada a que me retrataran. Claro, en ese momento yo ya venía como haciéndome fotos, pero jamás nadie me había tomado fotos a mí. Entonces me sentía supremamente incómoda y avergonzada de que no sabía si estaba posando bien o si me veía bien o si era lo que el fotógrafo estaba buscando o si yo realmente estaba transmitiendo lo que quería comunicar. Bueno, un montón de cosas. Así que sí, fue todo un día donde contraté a un fotógrafo para que me hiciera fotos y aún así no funcionó ninguna. Y en ese momento lo único que podía pensar era, hay mucha gente y me están mirando y yo no soy una modelo profesional ni mucho menos, así que literalmente me sentía en el lugar equivocado. Algo así como Homero, ¿saben? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En definitiva, no me creía el cuento y aún así lo hice una y otra y otra y otra y otra vez hasta que empezó a funcionar y para mí fue un poco más fácil el hecho de decir ¿Sabes qué? No importa si la gente está mirando, si mi mamá no entiende qué es lo que estoy haciendo con la cámara todo el día haciéndome fotos. Ay, Camila, si hubieras tenido un método. En fin, les aseguro que si en estos momentos ustedes hubieran visto mis primeras fotos en Instagram, no les hubiera causado impacto alguno y es completamente entendible. Con este video mi idea es que vean con sus propios ojos que no se hacen expertos de la noche a la mañana y que nadie nace aprendido. Pero eso no quiere decir que te vas a hacer experto haciendo fotografías increíbles si ves mil tutoriales de fotografía, pero no pasas a la práctica. Así esas no sean tus mejores fotos, es parte de conocerte y de interiorizar lo que aprendes. Nadie se hace experto en un abrir y cerrar de ojos y muchas veces lo que ustedes ven en las fotos es solo el resultado de pasar horas y horas y horas frente a la cámara tomando cientos de fotos para que una sola salga bien. Y eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero de verdad que les sirva, que les haya gustado mucho y que hayan comprobado que de verdad si no tienes conocimiento acerca de tu cuerpo, de tu rostro, de los colores, de edición, de un poco de composición fotográfica, va a ser un poco difícil que las fotos salgan bien y eso probablemente te haga sentir inseguro, te haga sentir mal y en consecuencia de esto simplemente digas, ¿sabes qué? La fotografía no es para mí. O yo salgo fea, entonces ¿para qué lo intento? Eventualmente practicando también van a desarrollar un poco más de actitud y seguridad en ustedes mismas, pero esto tampoco viene por arte de magia y de esto vamos a hablar la próxima clase, así que no se lo pueden perder. ¡Adiós!